¡Chivas rayadas de Guadalajara! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que las Águilas del América se enfrentan a las Chivas a los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas del América vencerán a las Chivas y obtendrán su pase a los cuartos de final. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin, de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. ¡Y vámonos! Porque es miércoles, miércoles de fútbol, y el día de hoy señores tendremos un partidazo, ya que las Chivas visitan a la América en el partido de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este miércoles 13 de marzo, y mucho ojo que dará inicio a las 8 de la noche, tiempo de México. Señores, como recordaremos, el partido de ida que se jugó el pasado miércoles en cancha del Estadio Akron, en la América, vaya que se lució, ya que terminó por golear al equipo del Guadalajara. Así es señores, en esta ocasión, gracias a las anotaciones de Henry Martin, de Quiñones, y uno más de Diego Valdés, en la América, terminó por golear 3 goles a 0 al equipo del Guadalajara, por lo que se podría decir que las Águilas ya tienen su boleto a los cuartos de final. Y bueno, personalmente pienso que lo gana el AVE, pero bueno, ya veremos qué tal le va al equipo de las Chivas el día de hoy. Y bueno amigos, el partido de vuelta de los octavos de final, entre las Águilas del América y el equipo del Guadalajara, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2. Mucho ojo que si tú tienes Megacable en tu casa, podrás estar viendo este partidazo por el canal 305 que corresponde al canal de Fox Sports 2. Y como ya se los dije, dará inicio a las 8 de la noche, tiempo de México.